Tercera jornada consecutiva con pérdidas para el IBEX 35. El selectivo español se ha visto arrastrado por el mal comportamiento del sector bancario y ha cerrado con una caída del 0,46% hasta los 9.408 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que hasta el que el selectivo no supere la resistencia, pasados los 9.550 puntos, no se espera un nuevo tramo alcista en la bolsa española. Banco Popular ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX 35 con una caída de casi el 4,5%. Le ha acompañado en la parte baja de la tabla BBVA, que ha caído más de un 3% después de que BlackRock haya vendido 57 millones de acciones a los head funds para abrir posiciones bajistas en la entidad. Banco Santander también ha tenido un mal comportamiento, ha perdido un 0,86% después de informar que emitirá entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018 para cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas. En el lado positivo del IBEX aparecen las compañías relacionadas con las materias primas, como es el caso de Acerinox, que ha subido más de un 3% y el de ArcelorMittal, que ha avanzado más de un 2%. En el lado macroeconómico, BBVA Research ha aumentado la previsión de crecimiento del PIB español de 2016 hasta el 3,3%. Pero sin ninguna duda, la noticia del día es la rueda de prensa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado creador de empleo que Dios haya visto jamás. Sin embargo, durante su intervención ha cargado contra el sector farmacéutico de Estados Unidos, lo que ha hecho que Wall Street haya empezado a cotizar en negativo. Sin embargo, minutos después, con su segunda intervención, los principales índices de la bolsa estadounidense se han vuelto a dar la vuelta y han cotizado con ganancias moderadas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.